Hoy vamos a desmanchar, a organizar los refractarios. Bienvenidos a Gloria en tu hogar. Estamos en la serie Poniendo en orden tu hogar. En el video inmediatamente pasado, que verás aquí en la i, levantas tus ojitos, organizamos recipientes plásticos, despercudimos y organizamos por categorías. Además, hicimos depuración. Sacamos una cantidad de cosas que ya no nos servían. Si tú quieres verte esta serie, te la dejo aquí arriba, en la i o abajo, en la caja de información. Miren, un frasquito con un poquito de café para los olores en los armarios. Siempre un frasquito que tengan de compotas del mismo café. Ponen un poquito, una cucharadita, y cada 15 a 20 días lo están cambiando. Dependiendo del lugar, si es un lugar con muchos olores, cada 8 días le echan un poquito y listo. Tenemos cuatro tipos de refractarios. Plásticos o de silicona, metálicos, de cerámica y de vidrio. Y dependiendo de, es como los debemos lavar y como los debemos desmanchar. Esta preparación es de un poquito de detergente en polvo, el que ustedes tengan. Jabón de lavar platos, el que ustedes tengan. E hipoclorito o cloros, que es lo mismo, pero miren, cantidad mínima. La tapita esta chiquitica, le voy a agregar dos tapitas, puede ser una. Indispensable, póngase en el tapabocas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el producto vivo. Y el hipoclorito es muy volátil, sobre todo cuando no está mezclado con agua. Entonces, es importante. Los otros que tenemos son los metálicos. Estos solamente con jabón de lavar platos. Si ustedes tienen pegostre, pues le agregan un poquito de ajas en polvo o de bicarbonato. Pero nunca hipoclorito. A los que son así de aluminio. ¿Por qué? Porque les mancha el aluminio. Les quedan parches blancos que ya no pueden salir. Ya no son recuperables. ¿Quieren es brillarlos? Pues jabón de baño con el que ustedes se duchan. Y esponjilla de brillo. Tenemos un video de cómo brillar ollas. Que estoy lavando una olla a presión, dándoles unas indicaciones y brillándola. Y ahí les muestro cómo se brillan. Busquen cómo brillar ollas Gloria en tu hogar. Y si no se los dejo acá en la i o me preguntan en los comentarios. Si lo que quieren es brillar los que son metálicos. Como a veces los refractaros llevan tanto tiempo guardados. Así estén limpios. Por ser blancos, lazo la luz. Y así esté cerrado porque uno abre esas puertas. Ellos pueden ir tornándose un poquito amarillos. O además les dejamos manchas o mugre pegado. Por decirlo así, que nos dio mucha dificultad que salieran. Pepitas, manchitas, punticos. Alguna cosita les queda. Bueno, con esta mezcla que preparamos al principio. La que tenía el cloros o el hipoclorito. Los vamos a enjabonar. Si necesitan humedad, humedecen un poquito la esponja. Pero no más. No me le mezclen agua a esto. Porque lo vuelven demasiado líquido. Y necesitamos que el hipoclorito haga efecto. ¿Qué va a hacer? Lo va a despercudir o a desmanchar, como ustedes le digan. Lo va a desinfectar. Y como tenemos este efecto abrasivo, le va a quitar esas cosas que nos quedaron ahí pegadas. Que de pronto no fuimos capaces o que ni las vimos y lo guardamos. Vamos a aplicar que haga espuma y que quede por toda la superficie. Así como hicimos con los recipientes plásticos. Para que el producto impregne toda la zona. Recuerden, pónganse en su tapabocas. No usen agua caliente. Y acá no estoy usando casi agua. Miren que ellos quedan enjabonaditos. Los van a dejar ahí más o menos 20 minutos. Si están como los míos, con 20 minutos tienen. Pero si los de ustedes tienen como ventajita, pues los dejan 20 minutos. Vuelven a enjabonar o a restregar nuevamente. Porque se están como secando. Para que vuelva y el hipoclorito haga efecto. Y los dejan otro rato más. Luego de estos 40 minutos, 20 y 20. O de una hora, dos horas. Dependiendo de cómo estén los refractarios de cada una. Pues los vamos a enjuagar súper, súper bien. ¿Con cuáles vamos a tener más cuidado? Con los de plástico. Porque ustedes saben que los plásticos absorben olores. No me usen agua caliente. Enjuagan muy bien. Cuando ya ustedes vean que salió todo ese jabón. Que están casi que limpios para secar. Ya sí pueden utilizar agua caliente. Agua hirviendo. Sobre todo los de plástico. Para que si quedó algo de olor de hipoclorito. Pues lo boten. Listo. No cuando estén impregnados del hipoclorito. Porque este vapor se levanta. Y ahí es cuando ustedes dicen. A mí me hace daño el hipoclorito. Acabé con mis pulmones. Porque no lo sabemos usar. Nunca estos químicos con el agua caliente. ¿Puedo usar esta mezcla con los de vidrio? Claro. ¿Se van a rayar? No, no les va a pasar nada. No les pasa nada. Para rayar un vidrio se necesita un bisturí. Algo así muy cortante. Un cuchillo. Una punta. Pero esto abrasivo lo que hace es quitarle eso de encima. Además este es un proceso que vamos a hacer dos veces al año. Tres veces al año. Si tú quieres que tus tapas plásticas como esta que está amarillenta. Este refractario tiene yo creo que los años de cazada 20. Pero yo creo que es el mejor invento para postres. De estos de Tupperware. Bueno, esas tapas tú las podrías dejar en agua con bastante agua, con una taza de hipoclorito de un día para otro. Y te van a despercudir. No te voy a decir que te van a quedar como nuevas porque no. Pero sí van a desmanchar. Yo no quiero, entonces, rapidito. Ahora vamos a seleccionar el espacio donde vamos a organizar. Es muy importante que cuando apilen, si van a hacer esto, no sea que el refractario entre a presión porque después es difícil de sacar y los puedes quebrar. Ustedes pueden hacer esto también, ponerlo como si fuera la tapa. Incluso encima pueden colocar otros. Siempre dejen al frente. O sea, muy rico que estéticamente se vea lindo. Pero siempre dejen al frente el que más utilizan. ¿Por qué? Porque no tendrán que sacar de la parte trasera. Y eso evitará que ustedes, para ustedes sea más difícil colocarlo. ¿Cuál es la mejor manera de organizar refractarios? El espacio de su cocina. Lo dirá. Si tú tienes una cocina inmensa, tú puedes poner estos acá, estos allá. Tomas la foto y se verán ¡Wow! Pero cuando tenemos espacios pequeños, pues nos toca opilar. Entonces ahí tenemos que mirar funcionalidad. ¿Cuál es el que yo más uso? Este blanquito que estoy poniendo ahí. Y ese atrás, el que les dije de los postres. O sea, yo sé que eso es lo que yo más muevo. Eso lo dejo más fácil de sacar. Que no me dejan intentar. Pueden ser así. Pueden ser en una canasta. Y los pones uno tras de otro. O sea, dependiendo de lo que tú quieras. Y define si algunos no utilizas casi. Que salgan. Yo hace dos años que hicimos la primera organización. Bote una cantidad de metálicos. Tengo estos dos. Estos dos van a ir en el horno. Poco los uso. Pero dejé dos metálicos. Pero la verdad, los uso poco. Como para hacer galletas o no sé. Ese tipo de cosas. Bueno. Y otro tipo como de tortas. El molde que siempre uno utiliza. Así me quedaron organizados. Los invito a ver los otros videos de mi canal. En uno de los últimos aprendimos a desmanchar esa ropa amarilla. Una ropa amarilla fina o sencilla la que tú tengas. Con jabón azul. Y sol. Sí. Con mucho sol. Es el mejor método que existe. Pero así. Por encima de todos. Para que tu ropa te quede blanca. Con esto se ponen blancos vestidos de novia viejos. Vestidos de primera comunión. Lo que pasa es que entonces en cantidad a uno le queda muy difícil. Uno diario no puede hacer esto. Pero es un proceso que ustedes pueden aprender para esa ropa delicada o que ustedes quieran recuperar. También les enseñé a mezclar un jabón para desinfectar en su cocina. Al final aparecerán unas mini pantallas. Tú podrás dar clic e ir a otros videos del canal o a la serie de videos. Recuerda regalarme una manito arriba o un like. Suscribirte, compartir, darle clic a la campanita y no perderte esta serie. Y me dejas un comentario con tu nombre completo, el país de donde eres y no olvides el like y estar suscrita. Porque próximamente va a haber un sorteo y va a ser al azar. Escogeré un video al azar. Un beso. Chao.